Se celebra el Día Mundial de la Alimentación. En el mundo hay unos 800 millones de personas que se acuestan a dormir diariamente sin haber consumido las calorías necesarias. Una de las principales causas es la pobreza, la cual en los países en vías de desarrollo está presente en 98% de los casos y donde se estima que de cada 15 niños que mueren, uno es por causas relacionadas con la desnutrición. Tal es el caso de Guatemala, al menos 89 menores han muerto de desnutrición en lo que va de este 2015.